Emanus, hermanos, En la paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de oración. Es lo mejor de nuestro programa, La Razón Jesús está en tu casa, para bendecirte, para llenarte de luz, de paz, de amor, de santidad, para comunicarte su salvación, la plenitud de su salvación. Hermano, hermana, abre tu corazón a la luz de Cristo, a la paz de Cristo. Deja que Él ilumine todo tu ser, que Él ilumine toda tu existencia, que Él ilumine tu hogar. Jesús, el Verbo, Jesús, la luz, Jesús, la paz, Jesús, el amor, Jesús, el Hijo Eterno del Padre, Jesús, el Hijo de María Santísima, está en este preciso instante en tu hogar. Póstrate ante Él, adóralo, como María Magdalena, a los pies de Jesús, para transformarnos en Él y con Él transformar la sociedad, la historia, transformar el ambiente y hacer posible un salto cualitativo en nuestra sociedad dominicana y, ¿por qué no?, en la historia de la humanidad. Como dijo Santa Catalina de Siena, si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo y prendamos fuego al mundo entero. La Biblia ilumina tu vida, hoy jueves, tenemos el texto de Juan 12, 35. Juan 12, 35. Dice, Jesús les dijo, todavía un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Jesús, caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Hermanos y hermanas, Jesús está con lo suyo, Él es la luz del mundo, Él es la verdad, Él es la vida. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. La luz es Cristo Jesús, la luz es la palabra de Dios, la luz es la Eucaristía, la luz que nos ilumina, la luz que nos da vida, la luz que nos transforma. Aprovechemos al máximo esta luz, está con nosotros, hermanos y hermanas, para que nos sorprendan las tinieblas, las tinieblas, el pecado, en su diversidad de manifestaciones, la envidia, la lujuria, el rencor, el odio. Apartémonos, hermanos y hermanas, de las tinieblas, adhirámonos a la luz, aquí podemos recordar el salmo que recitamos siempre. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y corre tras ella. El salmo 35. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y corre tras ella. Apártate del mal, todo aquello que nos, que no, perdón, el salmo, el salmo 34, 15. Huye del mal y obre el bien, busca la paz y anda tras ella. Apartémonos de las tinieblas, adhirámonos a la luz. Apartémonos de las tinieblas, adhirámonos a la luz. Apartémonos de las tinieblas, adhirámonos a la luz. Es como la Biblia nos ilumina hoy, hermanos y hermanas, a través de Juan 12, 30 y 5. Apártémonos de las tinieblas, adhirámonos a la luz. Así nos ha hablado hoy la eterna verdad. Jesús, caminar mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Amado Jesús, danos la gracia de adhirirnos siempre a tu luz. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Que tu luz nos ilumine. Que tu luz nos haga ver la luz que hay en nosotros. La luz de la filiación divina. La luz de la conciencia filial. La luz de que somos hijos de Dios. Que las tinieblas del error, que las tinieblas del pecado, jamás impidan que tu luz, oh amado Jesús, nos haga ver la luz. Adoremos, hermanos y hermanas, Jesús, y hagámoslo en espíritu y en verdad, con el corazón de su madre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy jueves, hermanos y hermanas, nacemos en la teletanía de la constelación de amor dirigida a Jesús, el camino, la verdad, la luz, la vida. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, te suplicamos que envíe tu Espíritu Santo y despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San José y mi ángel custodio, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de tus doce apóstoles y de San Pablo apóstoles, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María Magdalena, Santa Malta y San Francisco de Asís, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno, amado y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Perlucina, San Francisco de Javier y San Serafín de Sarov, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno, amado y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, envía tu Espíritu Santo que despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Mártir y Santa Basilia Mártir, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Moisés, San Elía, Santa María de Jesús crucificado, envía tu Espíritu Santo que despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa María de Jesús crucificado y Santa Faustina Kowalska, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, envía, 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 tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, silencio, silencio, intimidad, presencia, adoración, silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. Gracias. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu día entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como él en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Amado eterno y adorado Jesús Eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo ante la necesidad Amada Te pedimos Jesús Por la intercesión de María Santísima De San José Que tú pongas en cada televidente En cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reingas Por los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío María Santísima María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Amén Amén Amén. Amén. Amén.